El Valle de Colocora El Valle de Colocora está ubicado aproximadamente a 25 minutos de Salento Salento es un municipio de Quindío Y está ubicado aproximadamente a 8 horas de la ciudad de Bogotá En avión a sólo 20 minutos Les mostraré algo de él Las cosas no están en cuenta de que 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 no están en cuenta de Estas horas que ustedes pueden ver antes estaba llenas de palmas, en este momento ya llegamos al Valle de Corocora, ahí están las palmas que es símbolo nacional, símbolo de Colombia, muy hermoso. Acá en esta parte nos dejó el jeep, tenemos que dar una caminada aproximadamente de 200 metros. Transmitiendo desde el Valle de Corocora, nos están las palmas de cera, símbolo nacional de Colombia. Qué hermoso lugar, vamos a dar un pequeño recorrido, estamos desde el Mirador Los Pinos, qué hermosa tierra. Al fondo pueden ver una carretera, un sendero para caminar o esperar aire puro. Está ubicado a tan sólo 25 minutos de Salento, transporte es en Jipao, cuesta aproximadamente 5 mil pesos. Y Salento está ubicado a 45 minutos de Armenia. Entonces los invito para que vengan a visitar este hermoso lugar. Les voy a mostrar una palma de cera para que ustedes las conozcan. Son bastante altas, como lo es Colombia. Y al fondo pueden ver las otras atracciones que tiene esto, como el letrero, tiene los jipados con los bultos de café, hay restaurantes, hay todo lo que ustedes necesiten. Lo máximo para los que tienen corto presupuesto, hay que pagar 2 mil para entrar al primer mirador y tomarse algunas fotos. Después del recorrido por Corocora, no hay nada más delicioso que una trucha con patacón, patacón tan gigante. Después de esta deliciosa trucha, no hay nada mejor que un café artesanal, hecho con leche y clean, típico de esta región. Lo hacen en olla, lo hacen con leña. No hermano, es el café más delicioso que he probado en mi vida. Entonces cuando vengan al Valle del Cocora, ya saben, tomar este café. Y continuemos con el final de nuestro video. Le estaba ayudando a cargar el bolso a mi esposa, un extranjero, para decirse que viéndome rarísimo. Pensaría que soy del otro equipo. Yo pensé que me iba a decir algo, pero así mirándome, mirándome con una cara. Solo estaba ayudando a cargar el bolso a mi esposa. Aquí está mi esposa, con mi hijo, no sean mal pensados. Bueno, en este momento ya nos vamos con una experiencia muy agradable, muy hermosa y la verdad toca venir con tiempo. Yo creo que por lo menos llegar a las 7 de la mañana para alcanzar a hacer todo el recorrido y todo lo que ofrece este valle. Bueno amigos, espero que vengan y que valoren más Colombia y los paisajes que tiene como lo hacen los extranjeros. Los extranjeros no les importa gastar cantidad de dinero para conocer nuestro pais. Chao amigos.